hola amigos buenas tardes bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal de pablo fontiroig desde el gran santiago como tantos bienvenidos a este vídeo después de un tiempo en que estuve un poquito alejado pero estoy súper contento porque a los estudios del canal de pablo fontiroig a estos estudios del canal de pablo fontiroig a las 17 con 28 minutos cuando estoy grabando este vídeo de el 12 de enero del año 2024 esta edición cápsula me llegó algo del bazar patriota una tienda que a mí en realidad me encanta y esto es un regalo que me llegó en estas conversaciones por el voto nulo estamos hablando de una edición limitada espectacular en la que agradezco mucho a la persona que me lo regaló lo tengo acá es una edición del bazar patriota impresionante quiero advertir que el bazar patriota no auspicia este canal y que este segmento no es pagado solamente estoy mostrando lo que es esta edición 50 años no apto para sensibles a es una advertencia que da el bazar patriota con estos hermosos muñecos de césar mendoza gustavo late a gusto pinochet y josé toridio ahora el a gusto pinochet de los lentes no se incluye en el set yo lo ya lo desarme obviamente pero se los voy a mostrar cómo viene viene en una maravillosa presentación y lo tengo acá al general late está conmigo acá el general ley así que es tremendo es tremendo tenerlo acá el general ley y saber que me va a acompañar este funko del general ley durante las emisiones del programa acá en el canal de pablo fonti roy así que lo vamos a poner ya en unos minutos más al general ley también en este distinguir en esta distinguida repisa junto al general ley obviamente no puede faltar viene el general mendoza general de carabineros de verdad no como el que tenemos ahora así que está el general mendoza acá que está junto con nosotros que también nos va a acompañar el general mendoza en esta edición de los 50 años y además obviamente lo mejor para el final yo soy un fanático no está obviamente bien él el de los humanoides sí 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 está el almirante merino acá está tremendo el almirante venido nos va a acompañar también ideol y ejecutor del 11 de septiembre de 1973 notable el almirante merino acá está va a estar con nosotros y además obviamente el papurri el papá mi general pues no podía faltar con su capa tremendo 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 ahí está mi general que nos va a acompañar obviamente también en el desarrollo del programa con su bastón de bando con su capa sus zapatitos oye brutal brutal los los muñequitos de la edición 50 años de bazar patriota tremendo tremendo realmente estoy muy 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 contento con el regalo que me hicieron llegar realmente a la persona que me hizo este regalo a la familia de la persona que me hizo este regalo muchas muchas gracias significa mucho mucho para mí porque obviamente potencia este voto en uno si 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 césar mendoza estuviera vivo votaría nulo si gustavo ley estuviera vivo votaría al uno nulo si el almirante verino estuviera vivo votaría al uno y decir de generar pinochet así que voy a buscarles un lugar junto a chuby y junto a dar vader y están ahí arriba pero creo que ellos deben estar por estos lados así que nada decirles que el general ley es maravilloso está acá con su traje azul nos va a acompañar para los fanáticos del general ley porque hay fanáticos del general ley el general ley va a estar con nosotros tremendo el general ley así que ya lo vamos a colocar en su sitial de honor también obviamente al general mendoza tremendo general de carabineros que estuvo también en esa gesta heroica gasta con todo su uniforme no no si es maravilloso un carabinero un general de verdad no como yañe general mendoza y aparte yo me pone muy contento que con nosotros este el almirante merino o sea hacer el programa a partir de hoy con el almirante merino para mí es un lujo es un lujo con su tenia de varada con su espectacular no nadie se faltan las condecoraciones y además obviamente obviamente imbuido en el espíritu de mi general y su bastón de bando así que hay que felicitar a los chicos del bazar patriota que no opician este canal que han estado en la polémica progre en en chile que ha tratado de 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 censurar la historia y de contar solamente la historia cortando obviamente la libertad de expresión cuando se hace con cariño y con respeto no hay nada malo en estos juguetes y para quien encuentre que esto es malo en realidad tiene que hacerse un chequeo psiquiátrico urgente así que junta militar de gobierno 11 de septiembre de 1973 colección a los todos edición especial de los 50 años acá sale el número 1 mi general gusto pinochet el muñequito número 6 josé toribio merino el muñequito número 8 césar mendoza el muñequito número 9 gustavo ley y obviamente mi general con los lentes que es notable no se incluyen al sexy a las redes sociales bazar patriota esas son las redes sociales ahí está bazar patriota los pueden seguir en todas las redes sociales no apto para sensibles edición 50 años más vale tarde que nunca así que estoy súper contento gracias a bazar patriota por preparar este pedido con cariño gracias al patriota o la patriota que me lo trajo al estudio del tío fonti hoy van a estar acá las reuniones por el voto nulo estuvieron espectaculares han estado espectaculares y van a seguir estando espectaculares les pido mil disculpas ayer no pude transmitir hubo una tormenta muy fuerte y me imposibilitó obviamente la transmisión pero a partir de estos momentos estamos retornando con las transmisiones así que feliz feliz con el unboxing muy bacane muy notable el trabajo de bazar patriota lo recomiendo plenamente le dan ese ese toque de niñez que necesitamos nosotros y ese toque de alegría que nos dan estos muñequitos de impresión 3d realmente espectacular así que muchas gracias por traerlos y pasearon bastante a debo decirlo se dieron una tremenda vuelta para llegar hasta acá tengo que decirlo así que quiero agradecer también a todos los nuevos suscriptores que se han unido a mi canal en los últimos días joaquín aguaren patriota a mario obviamente a josé a álex a gustavo a alejandra a irma verónica a rené y cristian sinceramente me alegra mucho que estén interesados en mi contenido que quieran aprender más sobre política sobre criminología y sobre seguridad yo me esfuerzo mucho por crear contenido de calidad que sea informativo y entretenido y espero que sigan disfrutando de estos vídeos si tienen alguna sugerencia o algún comentario sobre basar patriota y sobre estos muñequitos no duden dejarme acá un mensaje muchas gracias por su apoyo ya somos más de 49 mil 191 suscriptores y gracias a david por su tremendo aporte voluntario en paypal también quiero agradecer a todos los suscriptores que han estado presentes en venta root que han hecho unos aportes voluntarios increíbles a 10 días de arrancar obviamente una nueva versión ya la última del nulo tour en enero del 2024 del 22 al 29 ya saben a partir de unos próximos meses más ya voy a estar definitivamente en chilito así que muchas gracias a sergio gracias a maría a waldo a dilma lb andrés andrea pablo a gloria que han hecho sus aportes voluntarios en mi canal su apoyo es muy importante para mí me permite seguir creando contenido de calidad estoy muy pero muy agradecido por su generosidad y su compromiso con el canal su apoyo me motiva a seguir trabajando duro para crear contenido informativo y entretenido ya saben que los datos de la cuenta root patreon paypal y el link para ser miembro del canal están abajo de los vídeos del canal y no olvides que si te gustó el contenido se gustó lo de bazar patriota si estás interesado en ello y te sirvió la info si no sabía que existían estos muñequitos me puedes dejar un super thanks abajo del vídeo queridos amigos nosotros nos encontramos obviamente a las 8 de la noche en otro programa acá en el canal de pablo font y roy o en cualquier momento con otro contenido les recuerdo a todos que estos vídeos no se financian con aportes de partidos políticos fundaciones o ngs o con tus impuestos estos vídeos se financian gracias a los aportes económicos libres y voluntarios de personas como ustedes que valoran mi trabajo si puedes aportar económicamente y libremente con este canal lo puedes hacer a través del botón unirse abajo de este vídeo también lo puedes hacer a través de las distintas plataformas que tengo para ti lo puedes hacer a través de la cuenta root los datos están abajo de la caja de este vídeo también puede ser mecenas mes a mes a través de patrón puedes enviar sus limones naciones o sus aportes económicos libres y voluntarios a través de paypal y también lo puedes hacer a través de money grant desde ya muchas gracias a todas las personas que pueden apoyar esta batalla cultural mes a mes si tú no lo puedes hacer hay muchas otras maneras como aportar a esta batalla cultural no te preocupes suscríbete al canal activa las notificaciones comparte estos vídeos y por supuesto activa las notificaciones en tu teléfono celular desde ya bienvenido y muchas gracias